Esta rola es una de las super clásicas del UC, del UC, del Underground Construction. Chicago y la banda ya me la había pedido, así es de que esto es el famosísimo... Buda, escuche esta rolota. Súbele, súbele volumen. Hasta que se derrita el cono. Esta rola no tiene moda. Digi Attack. Digi Attack. El famosísimo Buda. Digi Attack. Paraná. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.